Una vez se tiene el plano de distribución establecido, es importante identificar cuáles son los cambios de nivel, es decir, los niveles de piso terminal. El siguiente paso consiste en hacer el planteamiento del plano del corte longitudinal y corte transversal. El corte longitudinal y corte transversal es información que voy a establecer sobre el plano de distribución, se indica con la simbología y el objetivo es mostrar tanto la parte interna de algunos muebles, dependiendo de por dónde pase, los cambios de nivel, los grosores de paredes y obviamente es trasladar la información de planta a una proyección ortogonal. ¿Qué es importante? Que se haga una analogía. El corte longitudinal va a ser el más largo, independientemente de la forma o de la posición del plano de distribución, siempre el más largo va a ser longitudinal y el más corto transversal. Según esta propuesta, el corte transversal podrían ser los que se establezcan en posición horizontal, mientras que longitudinal van a ser aquellos cortes que se ubiquen en posición vertical. Va a depender de la forma. Si este plano estuviese girado, pues obviamente el corte longitudinal siempre va a corresponder a la sección más larga. ¿Se puede establecer un corte longitudinal en ángulo? Si es posible, porque obviamente se va a establecer, se va a mostrar información, dependiendo de la dirección a la cual estén las flechas. En este caso, según esta propuesta de distribución, se puede identificar para que pase el corte en los lugares estratégicos o lugares más importantes. Por ejemplo, si se establece un corte transversal en esta sección, estaríamos mostrando el corte de estos muebles, que son las butacas. Se estaría viendo todo lo que esté atrás de la línea de corte y se estaría viendo cambio de nivel. Aquí hay un cambio de nivel. Y obviamente se estaría viendo el corte de la pared hasta salir. La importancia de los cortes es que estos se establecen desde el inicio del plano hasta el final del plano. Si es en vertical, el dibujante identifica hacia qué sección quiere mostrar. Por ejemplo, si se establece un corte en esta sección, la pregunta es, ¿voy a estar viendo hacia allá o voy a estar viendo hacia allá? Y en cuál de los dos lados se va a proporcionar mayor cantidad de datos, no solamente de gráfica de pared, de cortes de mobiliario, sino también cambios de nivel. El objetivo de un corte, si fuese un isométrico, es mostrar la naturaleza interna y externa. Pero en este caso que estamos trabajando con espacios, pues obviamente nos vamos a acoplar a identificar cambios de nivel, cortes de mobiliario, verificación de altura en las paredes y todos los elementos que conlleve una elevación. Gráfica de paredes, pinturas, acabados. Por lo tanto, voy a comenzar a analizar cómo voy a ubicar los cortes. Haciendo el análisis del espacio, si establezco un corte longitudinal acá, estaría viendo el colindante, el área verde, área de empleados. Estoy haciendo la dirección, justo como que se estuviese viendo hacia el lado derecho. Estaría viendo los baños, la sección de exhibición, venta de productos, el área que está previo al área del mostrador y luego saliendo por esta parte. Obviamente por los ventanales se podría ver el área verde, pero ¿qué tan importante es mostrar los baños? Considero que es más oportuno establecer ya sea ingresando al negocio, área vestibular. Este es un área donde se puede comprar el producto y no necesariamente, porque sería de estar viendo hacia esta dirección el corte. Se estaría viendo el ingreso a la oficina. Este ventanal podría ser, ya que esta es oficina y es un área privada, puede ser un ventanal con vidrio polarizado, puede ser una ventana de vidrio fijo, puede tener una impresión de microperforado. Ahí depende, luego el área importante que es el área de comensales o el área de mesas, se estaría entonces visualizando también el área de producción y luego el área verde. ¿Cuál de los dos cortes es más atractivo? El que está viendo hacia la derecha que va a mostrar los baños o el corte que me está mostrando el área importante que es donde el cliente va a consumir el producto. Por lo tanto, si es oportuno, identificar que acá podría pasar un corte. ¿Qué es lo que se recomienda? Yo recomiendo en este caso, si es el primer corte que se va a trabajar, primero el corte debe cortar, si no, no está cumpliendo con su objetivo. Cortar el mueble, cortar, aquí va a cortar los cambios de nivel o también, si yo no quiero que corte, sino que solamente estoy mostrando el espacio, de igual manera se puede desarrollar. Lo puedo ubicar en esta dirección, tal cual como que si la punta del grafito del portaminas son mis ojos, entonces estaría viendo toda esta sección. Este podría ser un buen corte. Estaría cortando acá, estaría viendo el tipo de diseño de las sillas, estaría viendo el área de las butacas, puedo estar viendo el ingreso a la oficina. Este podría ser. De igual manera, si no lo ubico sobre los baños, puedo mostrarlo en esta ubicación, en esta posición. Y la ventaja de establecer un corte es que cuando yo trabajo elevaciones, la elevación se ve limitado a la información de pared interna a pared interna. Por eso es que a veces nos sale demasiadas elevaciones, elementos pequeños y por eso es que muchas personas prefieren optar por un corte porque me está mostrando una imagen clara de todo el espacio. Entonces, acá va a depender de la información que cada persona, que cada estudiante quiere mostrar. Si consideran que es importante el área de exhibición, venta de productos, hay que identificar de dónde a dónde se va a estar viendo. Si se está viendo hacia abajo, pues entonces estaría comenzando siempre el planteamiento del corte en sentido de lectura. Es decir, como que si yo tengo que darle vuelta al plano para que la proyección ortogonal sea algo coherente, algo lógico, porque no se trata de confundir. Segundo dato importante, si es el primer corte, si es la primera proyección ortogonal que se va a establecer, recomiendo que se trabaje en la misma escala, porque de esta manera se va a mantener, se mantienen las medidas según la escala, por lo tanto no hay confusión. ¿Qué sucede a veces con las elevaciones? Cuando son elevaciones de pared interna a pared interna, lo que sucede es que a veces se puede optar por una escala de mayor tamaño para mostrar los detalles, pero en este sentido a veces difiere. Mi recomendación para el corte, la proyección ortogonal del corte, tanto longitudinal y transversal, debería ser el desarrollo o el dibujo en la misma escala. Así que voy a comenzar con el planteamiento para que comencemos con este trabajo. Esta línea que estoy planteando es justo por donde va a pasar el corte y lo voy a dirigir hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, necesito identificar acá cómo va a ser la simbología. La simbología cambia o difiere de la simbología de las elevaciones. La simbología cambia o difiere de la simbología de las elevaciones. Al igual que con las elevaciones, la parte interna siempre va a estar dividida en tres partes. Acá donde va a ir el correlativo del corte. En este caso le voy a poner corte a los cortes. La nomenclatura o el correlativo son letras. Entonces este va a ser el corte a. Desde que inicia el plano hasta que finalice. Prácticamente toda la información lo que voy a hacer es trasladarla en esta posición. Para agilizar un poquitito más el tiempo, lo que voy a hacer es que voy a girar esta imagen para luego solo estar trasladando la información. Voy a adecuar el espacio, voy a colocar el papel y luego voy a comenzar a establecer la proyección ortogonal del corte a-a. Que prácticamente porque es el más largo, entonces se va a conocer como corte longitudinal. Aquí lo que hice fue girar el plano porque no voy a estar volviendo a medir. Por lo tanto, lo giré y voy a trasladar la información. Debo recordar que esta sección tiene un segundo nivel. El segundo nivel, según el proyecto asignado, es el que se iba a utilizar solamente para el área residencial y el negocio iba a estar establecido en el primer nivel. Por lo tanto, debo trasladar la información considerando la altura que se le va a dar a los dos niveles. El paso más fácil es trasladar la información, es decir, trasladar los anchos o trasladar las medidas. Ya luego, cuando comenzamos a aplicar, a establecer los... ya la forma, pues obviamente ahí es donde hay que darle más pensamiento. Voy a comenzar a trasladar estos datos. Solamente voy a trasladar en primera instancia las paredes y debo recordar que esta es la información que debo trasladar, no la que está al fondo, sino justo por la que está la simbología de corte. Por lo tanto, estas entonces no van. ¡Suscríbete al canal! Y aquí es donde se hace un alto, porque tengo que analizar los niveles de piso ya en el espacio modificado para poder identificar la altura de las paredes. Porque al establecer la altura de las paredes, yo ya le voy a dar forma a este... le voy a ir dando forma ya a este corte, que eso es lo más importante. Ver que ya vaya teniendo forma, si no uno se... como que se confunde. Entonces, estoy acá en nivel cero. Luego, tengo el área verde que bajé 15 centímetros, que sería esta área, pero están las baldosas que me van a ayudar a caminar. Por lo tanto, no se va a percibir un cambio de nivel, porque el área verde va a quedar mucho más abajo. Luego, cuando ingreso, si aquí estoy en nivel cero, acá voy a estar en nivel 15. Hay un cambio de nivel, nivel 30. Subo nuevamente un cambio de nivel, nivel 40, más punto 45. Y luego, para el área de producción, voy a bajar 15 centímetros. Por lo tanto, acá voy a estar en nivel 30. Área verde, aquí está el cambio de nivel. Por lo tanto, acá entonces debe ser nivel de piso terminado, que es el área verde o el patio, 15 centímetros. Para después del muro, entonces estar en un nivel 15. Ahí debería entonces mantenerse en nivel cero. Entonces, yo acá, sobre esta vertical inicial, ahí es donde he puesto los 15 centímetros de cada contrahuella. Y debo identificar, si aquí estoy en nivel 30, ingreso a la oficina. De la oficina es donde está el acceso al segundo nivel. Recordemos, entonces hagamos acá el análisis de medidas. Son 15 escalones por 15 centímetros, son 2 metros 25. Más los 15 centímetros de acá, serían entonces 2 metros con 40. Voy a medir del nivel 0, 2 metros con 40, porque ya le voy dando forma a la doble altura. ¿Por qué doble altura? Porque el negocio está en el primer nivel, pero sobre esta área, les recuerdo, está el segundo nivel, que prácticamente es la residencia. Entonces, voy a medir 2 metros, 1, 2, 2, 40, que es ya el nivel, el nivel, 2, 40. Acá debo hacer, debo identificar, 2, 15. Y dice que son 15 gradas, entonces, de esos 2, 40, reduzco 15 centímetros. Esos 15 centímetros son los del negocio, por la cantidad de gradas. Acá me veo limitado a la cantidad de gradas, que eran 15 escalones. Por lo tanto, el techo va a estar justo a 1, 2, 2, 25. Y trazo entonces la línea del plafón, que va a llegar hasta acá. Prefiero borrar ahorita, para no confundirme. Y obviamente, este sería el grosor de la balda. Cuando le dé calidad de línea, obviamente ya se va a notar mucho mejor. Si está pasando, va. Bien, comenzamos, llegamos hasta ahora. Y entonces, le voy a volver a dar esta misma altura, que fueron 2, 25. Acá arriba le puedo dar un poquitito más. Entonces, va a tener 1, 2, le voy a dar los 2, 40. Y vamos a suponer que esta es una construcción que tiene plafón. Y el plafón lo vamos a dejar, este es el de arriba, mucho más angosto, 5 centímetros menos. Y entonces, ya sé que este es el segundo nivel y este es el primer nivel. Les recuerdo, la proyección ortogonal del corte, la estoy construyendo en la misma escala del plano de distribución. Es decir, escala 1 en 50. Y ahora entonces, avanzo. Esta es una sola pared, si ustedes se fijan. Esta es una sola pared, si ustedes se fijan. acá entonces debo analizar porque me fui con el nivel del piso que estaba aquí pero lo que voy a hacer es que voy a identificar que este es el nivel más alto punto 45 quiere decir que en el caso de las gradas voy a tener que identificar que la altura de las décadas la altura de la contrahuella el estándar es entre los 15 centímetros y 17 o 18 centímetros porque esa es la dimensión estándar para que el cuerpo no se canse mucho en este sentido 15 grados yo debo hacer un análisis porque si le doy 15 centímetros a cada una esta área me va a quedar demasiado corta entonces mi nivel debo analizar que este es el nivel más alto dentro de la casa por lo tanto haber considerado que la altura del plafón o para el segundo nivel sean 225 acá ya no funciona el ser humano ya no cabe el espacio se va a percibir muy condensado muy comprimido y obviamente eso no funciona ahorita voy a hacer el análisis de cada una de las gradas y voy a ver si le asigno entonces 18 centímetros voy a hacer esa cuenta ahorita y ya les ya ya les tengo el dato ok ya verifique si son 15 gradas 15 gradas por 18 centímetros entonces eso da un total de 2 metros 70 si a esos 2 metros 70 le resto los 45 centímetros entonces a partir de acá de esta altura yo le tengo que dar los 2.25 metros si esta sección se va a percibir relativamente un poquitito más alta pero de eso se trata que en el espacio porque yo estoy jugando con diferentes niveles y había omitido este dato entonces 2.45 y a partir de acá le voy a dar los 2.25 metros para que el espacio se perciba un tanto más amplio que las personas que ingresen a esta área puedan puedan estar en un ambiente a escala este es el espacio que necesito que pasa y obviamente este ya lo voy a analizar pero ahorita estoy concentrada en el primer nivel y acá está entonces esta pared del ingreso se va a percibir más alta que esta sección solamente para confirmar cuánto tenemos acá 1 2 metros 25 más el grosor del plafón entonces ya para el segundo nivel está muy corto tengo que volver a mover también eso por eso es que yo le había dejado espacio a la página este es un formato de un octavo y trasladé comience desde abajo porque le recuerdo que debo acotar entonces a esa esa esta altura ya del plafón la voy a tener que mover un poquitito ya para el segundo nivel no tengo mayor inconveniente solamente analizo si le quiero dar exactamente lo mismo que serían 2.25 más 2.25 y ya tengo la altura total le habíamos dado 2.40 en el anterior 2.40 más los 10 centímetros por eso es que cuando se está trabajando con las con los cortes ya estamos identificando altura por eso es importante que uno esté consciente de lo que ha diseñado para que cualquier número que uno altere pues obviamente va a tener cierta repercusión y acá es donde me di cuenta que había un error porque no funcionaba no me funcionaba la altura de la puerta y acá es donde me acababa la altura de la puerta 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 açık Gracias por ver el video.